¿Qué piensas que es lo más difícil que tiene el equipo Toronto rival en la final? Cada equipo es diferente, especialmente porque traen muchas cosas o suficientes para jugar rápido o de manera apresurada, y también distintos aspectos en el juego con muchas combinaciones, muchos pases seguros y también jugadas prefabricadas en tiros de esquina, pero estamos listos y preparados para jugar contra ellos, dijo Navy.